buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes estamos utilizando value counts para poder graficar categorías en el módulo pandas de python pero en este caso utilizaremos un módulo adicional llamado mat plot live que nos presta todo lo necesario para realizar gráficas estadísticas muy interesantes bien bien y vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en nuestro programa importamos pandas con el alias p de importamos de un país con el alias np aunque en este momento no lo vamos a usar y vamos a importar un nuevo módulo llamado mat plot live y de ello un submódulo llamado pay plot con el alias p lt vamos a cargar los datos de un archivo csv que contiene información sobre docentes un archivo ficticio y lo vamos a cargar a un data frame llamado nombre f luego tenemos dos opciones en las cuales vamos a poder graficar usando value counts en este vídeo y en el próximo vídeo vamos a graficar usando cross tab bueno y tenemos la rutina una rutina ejemplo que utiliza a mat plot live para graficar a partir de la utilización del método value counts sobre una de las series en este caso la serie nivel de un grupo de docentes y vamos a ver pues que como dijimos anteriormente value counts lo que hace es contar los casos que hay en la columna nivel pero en este caso en particular va a traer la información a un intermediario a un buffer intermediario que le hemos llamado niveles este buffer niveles va a ser el intermediario entre la rutina value counts y mat plot live y las rutinas de mat plot live o los comandos de mat plot live que van a estar presentes en la graficación de la información comienzan desde la invocación de plt punto figure niveles punto plot y con el tipo de gráfica definido como barra plt punto legend con localización en el mejor lugar y finalmente plt punto show que es el comando que le indica al sistema colocar la gráfica frente al usuario sin embargo cuando corremos el programa vamos a ver que la gráfica tiene información que está fuera del campo de visión del usuario y ahorita vamos a ver cómo mat plot live puede resolver esta situación sin necesidad de programar más parámetros bueno y aquí tenemos la gráfica y vemos que este campo gráfico que mat plot live envía frente al observador tiene una serie de controles en la parte inferior izquierda y uno de estos controles dice configure subplots cuando activamos ese botón entonces nos aparece una serie de deslizadores o sliders que podemos movilizar para ajustar la colocación de la información en el espacio o en la ventana gráfica y en particular en este caso necesitamos ajustar el control que dice botón es decir el lado inferior de la gráfica y lo subimos un poquito de valor y el resultado es que la gráfica ya se muestra correctamente adicionalmente podemos guardar la gráfica y al guardar la gráfica lo podemos guardar con varios formatos por ejemplo el formato png y acá tenemos el cuadro de diálogo para guardar la gráfica bueno y en esta demostración en vivo vamos a activar la opción 12 vamos a graficar por el nivel del docente presionamos enter y ya mat plot live nos manda la gráfica truncada como hemos dicho anteriormente activamos los slots los sliders perdón para poder ajustar la posición y vemos pues que efectivamente ahora hemos ajustado la gráfica para un tamaño adecuado y en esta parte podemos activar el guardar la gráfica lo cual no vamos a hacer en este momento por el tiempo vamos a ver la otra opción que tenemos para usar value counts ahora vamos a volver a graficar usando value counts opción 12 y ahora vamos a graficar con la ayuda del salario tenemos ahí nuevamente y vemos que la gráfica pues queda un poquito mejor así que esto es circunstancial dependiendo del tipo de información de todos modos vamos a ajustar un poquito más la parte de abajo y vemos que la gráfica va cambiando su configuración bien y para concluir esta discusión y que no se vuelva un vídeo demasiado extenso veamos esta línea de código donde dice caen igual bar es decir es el tipo de gráfica y acá es un programa idéntico pero ha cambiado este parámetro ahora dice caen igual a par bar bar h cuando corremos este programa vamos a seleccionar la opción 12 y la opción 5 y vamos a ver entonces que la gráfica efectivamente es de barras pero ese parámetro lo que hace es que las barras estén las barras estén y horizontales son barras horizontales y también podemos configurar para ajustar la posición de algunos parámetros y algunos parámetros en este caso hay que tener cuidado vamos a ver todos estos parámetros nos permiten manejar aquí estamos ahí está este es ahora ya no es botón el que hay que mover para configurar la posición de los rótulos sino que es left y bueno esto ha sido todo por hoy presentando la introducción de cómo hacer pandas para enviar información a matplotlib gracias